Buenos días, mi hijita. Soy la mamá de José Luis. ¿Andará por ahí mi hijo? Sí, sí, aquí está. Pero esta es tu casa. Puedes quedarte el tiempo que sea necesario. Escúchame bien, señora, porque no se lo voy a decir dos veces. Ni crea que porque es la mamá de mi esposo le voy a tener consideración. Y si no le parece, puede largarse a su cochino pueblo y morirse de hambre. Ay, no, suegrita. Dije ahí, no está levando trastes. Váyase a dormir otro ratito. Amor, qué linda eres con mi mamá. ¿Se puede saber qué está haciendo? Trapeando. Trapeando. Eso le llamas trapear. Bueno, ¿tú estás tarada o qué? Ay, pero qué a gusto, vieja floja. ¿Tú crees que la casa se hace sola o qué? Ándale, ponte a barrer. Quieto. Qué bueno que llegaste. Tengo que contarte algo.